Hoy me encuentro en la cocina de prueba para mostrarles nuestra elegante tetera eléctrica Princess House, la cual hervirá agua en pocos minutos. Ahora voy a mostrar algunas características. Está elaborada de cristal duradero resistente al calor, acero inoxidable para un diseño elegante y durabilidad. Puede hervir hasta 7 tazas de agua en pocos minutos gracias a sus poderosos 1500 vatios. Tiene un aro de luz azul LED en la jarra de cristal que se ilumina cuando está en uso. Se apaga automáticamente cuando el agua hierve a 212 grados Fahrenheit para mayor seguridad. También tiene un panel digital en el asa para controlar la temperatura del agua, la cual va desde 105 grados hasta 212 grados Fahrenheit. También tiene una función para mantener el agua caliente hasta por 60 minutos. Ahora vamos a ver cómo funciona. La tetera ya tiene agua. Llénela con al menos 2 tazas de agua, de otra forma no va a funcionar. Puedes llenarla con hasta 7 tazas de agua. No agregues más ya que el agua hervida puede derramarse. Ahora vamos a colocar la tapa y ahora vamos a colocar las jarras sobre la base. Después de enchufarla escucharás un silbido. La temperatura actual se ve en la pantalla. LD la puedes ver por unos pocos segundos. Si no presionas ningún botón en la pantalla inmediatamente, la tetera se apagará automáticamente. Aún así, el botón de encender y cancelar se mantendrá iluminado de una forma titilante. Ahora presiona el botón encender o cancelar una vez para que la tetera se encienda nuevamente. Lo presionas otra vez y ya puedes ver que la tetera está comenzando a funcionar cuando el botón está en rojo. La temperatura del agua comenzará a subir y puede verse en la pantalla LD. Cuando el agua alcance 212 grados Fahrenheit, la tetera se apagará automáticamente. Si quieres preparar tu bebida caliente ahora, levanta la jarra de la base y vierte el agua en tu taza favorita. Si no estás listo, puedes programar tu tetera para mantener el agua caliente hasta por 60 minutos. También puedes cambiar la temperatura desde 105 a 212 grados. Para cambiar la temperatura del agua, presiona el botón encender y cancelar hasta que se ilumine en rojo. Luego presiona los botones con los símbolos de más y menos. Cuando los presionas por primera vez, vas a ver la temperatura de 212 grados. Presiona el botón de menos si quieres bajar la temperatura. Después de programar la temperatura deseada, presiona el botón de mantener caliente. Una vez que lo escuches, la luz azul pulsará de manera de indicar que la tetera está funcionando en el modo. Una vez que la tetera alcanza la temperatura deseada, la va a mantener por hasta una hora o hasta que tú la retires de la base. Es así de fácil. Ahora que ya sabes cómo usarla, vamos a hablar de cómo cuidarla. Manténla desenchufada cuando no está en uso y retira la jarra de la base para limpiarla. Llena la jarra con agua jabonosa tibia y lávala con una esponja suave. Bote el agua y enjuágala con cuidado. Limpia el exterior con una esponja o toalla húmeda y sécala. Ten cuidado de no mojar el panel de control digital del asa de la jarra. Nunca sumerjas la jarra o la base en agua. La base contiene el elemento de calentamiento y no puede mojarse. Disfruta de todas las cualidades de esta práctica y elegante tetera eléctrica de Princess House.